Después de muchas idas y venidas en relación a que el contexto social muchas veces obligó a tomar decisiones de reubicar algunas partidas presupuestarias, finalmente pudimos avanzar con esta obra que había sido licitada, ese espacio en la manzana del Club Olimpia que quedó para la provincia y que nosotros desde un primer momento intentamos crear en ese lugar la sede de desarrollo social, Nodal, donde funcionalizamos a todas las áreas que están bajo el paraguas de ese ministerio, ahí por supuesto va a funcionar la delegación de desarrollo social que involucra las áreas de niñez, de deporte, de tarjeta ciudadana, de género, entre otras cosas que para nosotros era muy importante, no solamente por lo que significa para la gente que tiene una problemática que debe ser abordada desde ese ámbito, sino también para darle a la ciudad de Venado Tuerto en un lugar estratégicamente importante, una sede de gobierno provincial que confluya también en la tensión de las problemáticas sociales. Esa estructura la expropió el gobierno de la provincia y con ese dinero se salvó digamos al Club Olimpia del remate. Exactamente, y bueno, y después en ese remanente de espacio se había planificado llevar adelante la construcción de este espacio, hoy la provincia no cuenta prácticamente con espacios propios para el funcionamiento de diferentes áreas y entendíamos de que ese lugar era estratégicamente importante para que el Ministerio de Desarrollo Social tuviera su sede. Y bueno, en ese trabajo avanzamos con el proyecto inicialmente, el proyecto ejecutivo, la licitación que se llevó a cabo, una licitación que involucraba un presupuesto oficial de algo más de 8 millones de pesos y bueno, finalmente la empresa Zanini que fue la adjudicataria de esa licitación, firmaron un contrato hace unos días atrás y ya empezaron, mejor dicho, los trabajos para poner en funcionamiento ese espacio.